Amandine es madre de Valentín de cinco años de edad. No está dispuesta a acatar el llamado del gobierno ecuatoriano para vacunar a su hijo contra el COVID-19. Su postura radical antivacunas proviene de que pone en duda la temporalidad con la que fueron desarrolladas y también la desconfianza en el sistema de salud ecuatoriano. Nos parece que no tenemos suficientemente distancia para ver qué ocurriría con esta vacuna al grupo de los niños y de las niñas, sobre todo que sabemos que no son un grupo, digamos, de lo más vulnerables a este virus. Entonces, en nuestro caso, calculando un poquito, vemos que hay como más riesgo de vacunar a nuestros hijos que de no vacunarlos. El pediatra Fernando Aguinaga difiere de la negativa de Amandine de no permitir la inoculación de su hijo e insiste que la vacuna no causará un daño letal a los infantes. Muchas madres se lo piensan. Si nosotros hablamos del COVID, te podemos decir, sí, la mayoría de niños no les dan enfermedad grave. Entonces, yo creo que cuando la mayoría de madres reflexionan sobre este tema, muchas van a cambiar de opinión y ojalá logremos esta vacunación masiva. ¡Lauti, a comer! Lucrecia nunca le ha puesto ninguna vacuna a su hijo, Lautaro, de nueve años. No es partidaria de las inoculaciones. Sin embargo, decidió permitir que le apliquen la del COVID-19 para protegerlo, porque su trabajo lo pone en un estado de vulnerabilidad ante el contagio. Bueno, yo tengo un local, atiendo personas variadas, que no sé de dónde provienen ni cuál es su nivel de protección ante el COVID. Amandí y Lucrecia, con opiniones similares, tomaron decisiones opuestas para resguardar la salud de sus hijos. Estas determinaciones de muchas madres incidirán en la meta de Ecuador de alcanzar la inmunidad de rebaño antes del fin de año.